Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Del Color de Mi Tierra. En esta noche llena de sorpresas, se encuentra con nosotros la comunidad de Loma Bonita, Oaxaca, que en esta noche nos trae música, además de belleza, costumbres, tradiciones y una deliciosa gastronomía que cada uno de ustedes que está en su casa no se debe perder en esta linda, linda noche, de verdad. Siempre es un placer recibirlos todos los sábados a las 8 y media en Del Color de Mi Tierra. Soy Gloria Regules y, como siempre, es un gusto estar en compañía de mi compañero Jesús Iguenza. Hola, Jesús. Gracias, María. ¿Qué tal, no? Mucha belleza esta noche. Padrísimo. Yo espero que a todos nos deje, como siempre, encantados del programa. Tenemos la presencia de Loma Bonita con infinidad de cosas que ustedes irán viendo a lo largo de estas dos horas y media en este programa en vivo que se transmite los sábados por el Canal 9. Agradecemos infinitamente a la autoridad municipal de Loma Bonita haber aceptado la invitación y habernos traído esta muestra de costumbres, de tradiciones, una muestra gastronómica, etcétera. Como cada sábado creo que ustedes se darán cuenta que acercarse a nuestros pueblos, a nuestros municipios, nos permite conocer más a fondo la esencia de ser oaxaqueña. Como siempre, les ofrecemos nuestros teléfonos, el 501-62-35. Y para quienes nos hablen del interior del Estado, el ADA sin costo, 01800-712-7315. Llámenos. Siempre será importante conocer su punto de vista acerca de nuestros programas. Mande sus saludos, mande, bueno, no sé, tantas cosas que podemos hacer a través de este medio. Vamos a iniciar nuestro programa con una breve panorámica acerca de lo que es Loma Bonita a través de esta preciosa cápsula que prepararon nuestros compañeros de la producción. En la región de la cuenca del Papaloapan, al norte del Estado de Oaxaca, bajo un candente sol que hace hervir la sangre, entre palmeras, exuberante vegetación y exóticas emanaciones hidrológicas, se ubica el municipio de Loma Bonita, que se localiza a casi siete horas de la bella antiquera. Esta población que debe su nombre a los abundantes lomeríos de la región fue en sus inicios una colonia de jóvenes norteamericanos que fundaron campamentos y se dedicaron a la agricultura. En noviembre de 1905, se levantó un plano de las zonas limítrofes de los estados de Oaxaca y Veracruz y se fijaron las mojoneras naturales y artificiales. Y aunque el área de Loma Bonita era una zona indisputa, finalmente se oficializó como parte de la entidad oaxaqueña. Loma Bonita se estableció originalmente en los terrenos de los hacendados Pedro Salomón y Progo Medina. En 1901, con la construcción del ferrocarril de Veracruz a Suchiate, extranjeros norteamericanos y colonos de rancherías cercanas se establecieron en este lugar fascinados por la riqueza de sus tierras y su cálido clima, muy propicio para la agricultura. La piña, el principal producto de esta región y fundamental en la economía de Loma Bonita, fue introducida en 1903 por norteamericanos de la compañía Morrison. La especie o variedad que trajeron directamente de Hawái fue la denominada cayena lisa. Loma Bonita, que tiene más de 40 mil habitantes y se ubica a 30 metros sobre el nivel del mar, es un pueblo eminentemente agrícola, pero con la evolución de los tiempos ha incursionado en la ganadería, la industria, la pesca, el comercio y el turismo. Loma Bonita, que obtuvo la categoría de municipio en 1937 y el nombramiento de ciudad en 1967 es una comunidad rica en folclor, tradiciones y costumbres. Es símbolo palpable del crisol cultural oaxaqueño. Precisamente para ofrecer este programa y hablarnos con mayor detalle de entre otros motivos que tenemos para traer a Loma Bonita precisamente en estas fechas están con nosotros el ingeniero Felipe Reyes Álvarez, quien es el presidente municipal, el químico Misael Torres Hernández, quien es el director de Educación, Cultura, Recreación y Deporte del Ayuntamiento y la señora Esther Pitalúa de Reyes, quien es la presidenta del DIF. Les agradecemos su presencia, gracias por aceptar la invitación para este programa y bueno, vamos a entrar en materia. Señor presidente. Buenas noches. Jesús, es un gusto el poder estar aquí con ustedes y en primer lugar agradecerle a el Canal 9, la televisión de los oaxaqueños, que nos permitan estar aquí para ofrecer el panorama y el conocimiento de lo que representa nuestro municipio de Loma Bonita en el estado de Oaxaca y en el escenario nacional. Gracias por acompañar, por permitirnos estar con ustedes. ¿Hay algunos eventos relacionados con esta visita de ustedes y con este programa? Sí, efectivamente estamos en estos momentos preparándonos para realizar nuestra tradicional fiesta popular, que es la 44ª Feria de la Piña y desde luego también la participación que nuestras niñas vienen a la guelagueza infantil a dar a conocer lo que representa parte de nuestra identidad como oaxaqueños y de la región del Sotavento. ¿Qué podrá ver el público que está ahorita en sus casas, en nuestra sintonía, ver en estas dos horas y media de programa? Bueno, pues van a ver a un municipio de Loma Bonita con una enorme cantidad de sol, agua, tierra fértil, hombres y mujeres, trabajadores, honestos, gente buena, que están esperando que los oaxaqueños y los demás estados de la República puedan concurrir hacia nuestro municipio para buscar oportunidades de inversión, para buscar oportunidades de aprovechar los recursos naturales y humanos que tenemos, sobre todo dada la enorme potencialidad que tenemos como municipio. ¿En turismo? Por supuesto, turismo representa una alternativa importante, sobre todo para el turismo alternativo que permita a las personas, a los visitantes, estar en contacto directo con la naturaleza. Tenemos unos escenarios maravillosos, muy hermosos, que sin duda en el momento que los conozcan va a ser posible que concurran nuevamente pues dada la hermosura de los mismos. Pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por esta invitación. Vamos ahora con el químico Misael Torres, director de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, un título enorme. Hablemos sobre esta parte que preparábamos acerca de educación química. Gracias por estar con nosotros, por supuesto. Antes que nada agradezco a la Televisión de los Oaxaqueños esta invitación, a usted Jesús también. Como usted dice, es un título enorme porque enorme es la educación lo más bonita. Lo más bonita es el municipio oaxaqueño que más desarrollo educativo tiene. En 1950 contamos con una única escuela primaria. 56 años después, contamos con 26 escuelas de preescolar, 34 escuelas primarias, 13 secundarias y 5 bachilleratos y una universidad que más adelante el rector hablará sobre ella. Claro que también tenemos vicisitudes en nuestro municipio, pero estamos viendo la problemática y resolviéndola. El problema del analfabetismo está en todo el estado de Oaxaca, no solo del más bonita. Contamos con una población analfabeta 10%, pero estamos atacando el problema gracias al programa de analfabetización. Margarita Maza de Juárez que ha impulsado nuestro gobernador Ulises Rizzo Ortiz. Estamos dándole duro para que nadie en la más bonita se quede sin saber leer y escribir, que es una tristeza en todo el estado, pero estamos viendo, estamos viendo sacando ese programa. Y por ende les quiero decir que la demanda de educativa en lo bonita está totalmente cubierta al 100%, como el total de escuelas que dije. Tenemos, gracias a Dios, y gracias al esfuerzo del ingeniero Felipe Arreyes Álvarez, nuestro presidente, que en este momento, repito, nuestra demanda está cubierta y podemos ofertar todavía como es la universidad. Perfecto. Muchas gracias. Mucho éxito en esta tarea tan importante como es la educación. Y ahora con usted, señora Esther, que es la presidenta del DIF. Así es. Nos va a hacer una invitación ya más específica a la Expo Feria. Claro que sí, con mucho gusto a todos los televidentes de este muy bonita canal de televisión que le da, como dice su programa, color a nuestra tierra, ¿verdad? Entonces, queremos que la gente visite lo más bonita, que se lleve un buen recuerdo. Lo más bonita los espera con los brazos abiertos. Es una feria reconocida ahora sí que a nivel nacional y queremos que toda la gente conozca lo que es nuestra tradición, nuestra piña, que es lo más importante, con su diversidad de sabores, porque ahora hay de diferentes sabores en la piña. Entonces, queremos que conozcan esto y que nos visiten, que no dejen de asistir a esta 44ª Feria de la Piña, donde los vamos a estar esperando con los brazos abiertos y posiblemente les queden ganas de regresar porque los vamos a recibir con mucho cariño y con mucho amor. ¿Cuándo es esta Expo Feria? Comenzamos a partir del día 12 de mayo y terminamos el día, me parece que 21. 21. Así es. El 12 al 21 de mayo, ya lo saben, tiene una invitación para Loma Bonita. ¿Qué tipo de eventos vamos a encontrar? De todos los eventos, señor Jesús, eventos culturales, eventos deportivos, eventos recreativos también y muchos artistas, bailes, en algunos casos totalmente gratuito, porque queremos que Loma Bonita se divierta. Es la fiesta de ellos, es la fiesta de toda la gente que quiera asistir a Loma Bonita. ¿Algún mensaje adicional, presidente? Bueno, pues decirles solamente que a lo largo de este programa pues vamos a poder mostrarles a los oaxaqueños lo que representa Loma Bonita y pues allí tendremos a nuestros músicos, el cultivo, la industrialización, el turismo, la oferta educativa, el potencial económico que tenemos, nuestra cultura, los versadores, en fin, es toda una gama que esperemos que los invitamos, nos acompañen, estar en este encuentro con todos ustedes, porque Loma Bonita, a pesar de que es un rinconcito oaxaqueño y está dentro de los límites del Estado de Veracruz, pues sin duda nuestra identidad del sotavento está íntimamente ligada con nuestra identidad oaxaqueña y nos sentimos muy orgullosos de serlos. Así es que esperemos que sea esto de su agrado, los invitamos a que nos acompañen y participen a lo largo de todo este programa que ustedes también han programado y preparado. Muchas gracias. Oiga, una pregunta adicional, si yo soy productor aquí en el Valle de alguna artesanía o de algún producto agrícola y quiero ir a la feria, ¿cómo le tengo que hacer? Bueno, comunicarse a los teléfonos del ayuntamiento, 281, 87, 205, 90, 204, 92 y dentro de lo que estamos ofertando en la feria está precisamente la exposición agroindustrial, oferta de dependencias de gobierno, oferta artesanal, en fin, todo lo que sea del Estado de Oaxaca y de la región tiene posibilidades de exponerse allí en nuestra máxima feria de la piña. Muchas gracias, muchas gracias, señora Químico, muchas gracias. De verdad, les agradecemos mucho que nos hayan venido a exponer esto y allí está la posibilidad de que nuestros artesanos, nuestros productores puedan participar en esta expoferia allá en Loma Bonita y vamos ahora a... vamos ahora con Gloria. Gracias, Jesús. Pues también Loma Bonita tiene artistas y en esta noche desde Loma Bonita, Oaxaca nos acompaña Elías Jiménez Juachín quien nos va a interpretar un par de melodías. Es un placer de verdad que estés con nosotros. Nos va a hacer interpretar Rinconcito Oaxaqueño y Bésame Mucho. Pues los dejamos con Elías y esperando que sea de su total agrado. y Bésame Mucho. y Bésame Mucho. Y Bésame Mucho. Gracias por ver el video 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 Y la producción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno Gracias por ver el video 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 Están los Gracias por ver el video 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 ¿Qué tiempo le queda de gestión? Si el señor presidente lo permite, año y medio. Bueno, ya le estamos pidiendo que le permita. Un año y medio, es decir, lo que resta de este año y el siguiente. Le auguramos que va a seguir teniendo éxito, como se ve de bulto, podríamos decir, en el caso de los niños que ya hemos visto bailando y muy bien, muy interesados además en la pantalla, a ver si están saliendo. Bien, vámonos ahora a un corte, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Vámonos a un corte y sigamos viendo lo que hacen allá en Loma Bonita con estas deliciosas piñas de las cuales yo ya me estoy saboreando junto con Gloria. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Con respecto a esos comentarios de las tres mentiras, yo en esta ocasión traigo un mensaje en décima que hice más o menos así. No somos desmemoriados como algunos argumentan, que desprestigiando inventan recuerdos desordenados, que siendo buenos letrados ocupan sus facultades en puras irrealidades, bordando historias guajiras, loma no eres tres mentiras, eres tres grandes verdades. Desde lo alto tu vista de colina te acredita, subes por Aguaclarita, también por San Juan Bautista, y el que en lo contrario insista, miente de forma rotunda, solo bajío te circunda, hoy la farsa se desploma, y si dicen que no es loma, ¿por qué razón no se inunda? El Señor te hizo un motero de clorofílica esencia y la fiel reminiscencia de un colorido piñero. Eres bonita, un lucero que en lontananza se agita. No es una cosa fortuita que sigas marcando huellas, pues las mujeres más bellas nacen en lo más bonita. Oaxaqueño, ¿quién diría que tú no eres rinconcito y de días y de benito te viene la valentía? La cultura, la alegría que nunca jamás se opaca es como brillante laca del gran Rufino Tamayo cuando te soñaba en mayo, loma bonita, Oaxaca. Por todas estas razones, tú no eres las tres mentiras, solo verdades suspiras en tus pródigas regiones, y sin falsas pretensiones voy de la verdad en pos. Si quieres oír la voz de la loma verdadera, lee Herencia Piñera de don José Luis Muñoz. Ay, rinconcito guajaco, Mi verso es esa corriente que caminando se arrulla y entre mi tierra y la tuya quiero que sirva de puente. Y en un jardín floreciente sembrar la rosa más fina y con agua cristalina la regará con espero este humilde jardinero Julio Domínguez Medina. Porque la mente me ciña el verso como paloma parece que estoy en loma mirando aquí tanta piña y aunque la musa me riña yo traigo de la pradera esta voz que es verdadera y que en el pecho se agita porque ahora la loma bonita se vino aquí a la antequera. Y este sombrero que traigo también, también lo trajo mi abuelo y en el tejón los desvelos y en el verso hizo arraigo. Me levanto cuando caigo porque el verde es mi bandera yo canto en cualquier pradera en el llano o en la sierra del color de nuestra tierra también está la cantera y aparte de la poesía en un verso contenido ahora veo que se ha venido esta gran gastronomía por eso es que en este día ay Julio ves que resueyes y que con tu mente selles un verso de la campiña y con atole de piña está brindando Felipe Reyes ayer que dejé los bueyes me invitaron a venir no es lo que me va a decir ese Felipe Reyes y ahora yo quiero que selles con ese verso cual rayo con ese cantar de un gallo esa poesía esa poesía que retoma invítanos a la loma y a nuestra y a nuestra feria de mayo del sotavento cuenqueño les traigo yo el corazón y esta delegación rinconcito oaxaqueño y por eso es que diseño con sus puntos y sus tomas para que el vuelo retoma aquí en este decimal vayan a la feria anual los esperamos en loma de verdad que bonito son estos versos que nos acaban de interpretar nuestros amigos que vienen directamente desde Loma Bonita gracias por sus llamadas a todos ustedes a María del Rosario Hernández Velásquez de Guajuapan de León que manda saludos a la familia Bolaños Hernández y sugiere que el programa en una próxima transmisión sea de San Miguel Sol Yaltepec Carmen Noelia Hernández manda saludos a la familia Hernández Canseco que se encuentre en Puerto Escondido y felicita el programa muchas gracias Israel Reyes de Matías Romero manda saludos a la familia Reyes en especial a la señora Marcia Mejía Fibia Miguel Morales manda saludos a la familia Miguel de Salina Cruz Oaxaca y Liliana Mendoza manda saludos a Gladys Elizabeth y a la familia Mendoza en Juchitán también aprovecho a mandar un saludo a todo el Istmo acá a los Valles Centrales a la Mixteca a todo Oaxaca de verdad de todo corazón pues en esta noche nos encontramos con tres bellezas de verdad más al ratito vamos a tener unas bellezas más grandecitas pero eso le tocó a Jesús quién sabe por qué pero a mí me tocaron las chiquitas que también están bien bonitas ellas son este candidatas a reinas de la expoferia ¿verdad? en Loma Bonita ¿cómo están? ¿están contentas de estar con nosotros? bueno se las voy a presentar porque creo que tienen un poquito de pena ella es Carla Ivón Núñez Cortés hola Carla ¿cómo estás? bien ¿cuántos años tienes? nueve años nueve años y bien guapa gracias tú te llamas Mari José del Puerto Serna ¿cuántos años tienes Mari José? diez ¿diez años tienes? sí ¿cómo estás? pues feliz de estar participando ¿de verdad? sí a ver ahora pasa del micrófono a Shunashi Samara Musule Mijangos hola Shunashi bienvenida muchas gracias qué bueno que están con nosotros esta noche es de verdad un orgullo y una satisfacción además de tener a tres chiquitas aparte de que están bien bonitas creo que le están echando muchas ganas para poder ser reinas de la expoferia en Loma Bonita la cual yo tengo la oportunidad yo he tenido la oportunidad de asistir de verdad es una fiesta bastante bastante bonita y grande la cual ellas por ser oriundas de Loma Bonita tienen que desempeñar muy bien a ver Carla Yvonne ¿cómo te has sentido en esta etapa? para empezar ¿cómo fue que te eligieron a ti ser candidata a reina? bueno fueron a visitarme a mi casa a hablar con mi mamá para ver si yo quería participar ¿y tú qué dijiste? yo dije que sí ¿no te dio pena? no luego luego dijiste que sí sí y tu mamá te dijo que sí y te está apoyando sí mi mamá ¿y qué estás haciendo para poder lograr ser reina? pues hay que vender boletos ajá estos son de 100 pesos boletos para qué para una comida para la rifa de tres camionetas ¿tres camionetas? sí pues hay que comprar boletos para que nos podamos llevar una camioneta o no a ver si no tú ya compraste un montón y te vas a llevar una camioneta ¿verdad? pues ojalá a ver este Mari José ¿cómo te sientes estar participando? pues muy bien feliz porque pues me siento muy honrada de participar me siento muy orgullosa de mí ¿sí? oye ¿pesa mucho la piña que tienes en la cabeza? ¿ya te cansaste? más o menos ¿desde hace ¿qué tiempo? ¿cuánto tiempo te pusieron la piña? cuéntale al público para que vea cuántas ganas le estás echando este pues desde las seis me pusieron la piña después dijeron que al cuarto para las diez íbamos a salir y me empezó a doler y pues lloré y me la quitaron pues es que de verdad sí pesa traerle al hombro y traerle a la mano sí pesa ahora imagínense que en la cabeza a mí me hubiese gustado tener una en la cabeza hoy pero pues no pude no se pudo pero bueno felicidades de verdad a ver este Shunashi de verdad que también estás muy guapa ¿qué vas a hacer para poder ganar? pues como dijo mi compañera este estamos tratando de vender la mayor cantidad de boletos y pues pidiéndole el apoyo a toda la gente para que nos compre los boletos y con su apoyo alguna de nosotras pueda llegar a ser reina de la feria además no sólo van a calificar cuántos boletos vender ¿verdad? no tampoco están sólo calificando la belleza sino también la inteligencia cómo se portan quizás cuántos días se llevan en la escuela ¿o no? oye Shunashi a mí me llamó mucho la atención el traje que esta noche portan ustedes te puedes levantar y me puedes decir qué significa tu traje la falda que yo porto el color negro significa la tierra la tierra la piña es un fruto de mucho cultivo en lo más bonita la blusa es el color del fruto y el rebozo verde que traigo en la cabeza significa la corona de la piña la corona de la piña que también traes la corona de la piña en verdad y una piña en verdad arriba de la cabeza y que también tú puedes tomar asiento Shunashi y que también les deseamos de todo corazón a las tres que le echen muchas ganas para poder llegar a ser reinas que venden muchos boletos les deseamos mucha suerte y pues que ganen échenle muchas ganas muchas gracias y que sigan siendo amiguitas que estén muy bien de verdad y fue un placer haberlas tenido en del color de mi tierra hablando precisamente de las reinas y de las piñas los invito a ver esta cápsula tan interesante que nos prepararon nuestros amigos de producción sobre artesanías de piña esta actividad que está estamos desarrollando estas actividades artesanales que estamos desarrollando nosotros la estamos haciendo directamente en razón al problema de uno de nuestros alumnos que por accidentes en la vida llegó a quedar parapléjico y él alguna vez me pidió que yo le enseñara alguna cosa entonces me vi en la preocupación de enseñarle alguna actividad con el cual él se pudiera valer en el desarrollo de su vida este fue el motivo por el cual nosotros nos introdujimos dentro del campo de la artesanía como todos los pueblos tienen una actividad o muchas actividades artesanales faltaba este complemento aquí en nuestra comunidad no se desarrollaba entonces yo vi que este independiente a estarle enseñando a mi alumno se complementara también con otras personas que estuvieran junto a nosotros prácticamente aprendimos enseñándole a estos muchachos y la pintura que es otra de los aspectos que incluye esta actividad la hemos ido aprendiendo con algunos de las personas de la población que saben pintar muchas personas que vienen de lejos buscan nuestras piñitas pintamos y cortamos piñas en forma de llaveritos en forma de servilleteros en forma de algunos toques religiosos en muchas formas les damos muchas formas a nuestros trabajos incluye también algunos trabajos que algunos pueblos cercanos a nosotros requieren pues también les hacemos mariposas conejos u otros este este arreglos que la gente quiere llevamos aproximadamente unos 15 años trabajando esta actividad entonces es muy este muy fresca muy 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 cercana trabajamos raíz de palo trabajamos tablas trabajamos varas trabajamos troncos trabajamos el material que se nos pone enfrente le damos una imaginación y de ahí sacamos una piña muchas personas que vienen a nuestra localidad cuando después de haber saboreado nuestras piñas después de haber encargado varias piñas todavía desean llevarse como recuerdito pues un llaverito de piña un servilletero o algún trabajo realizado con este toque es una actividad que la estamos realizando cuatro personas nada más aquí en nuestra comunidad ellos hacen entregos a diferentes tiendas de nuestra localidad para su expendio sin embargo también tenemos capacidad de poder enseñarle a las personas que deseen o quieran o tengan problemas parapléjicos pueden solicitarnos nuestro apoyo nosotros estamos seguros que si usted que nos está viendo viene a Loma Bonita deseará llevarse aparte de una piña deseará llevarse algún regalito de los que nosotros hacemos seguimos con Loma Bonita aquí en Del Color de Mi Tierra nuestro programa en vivo en el canal 9 de la televisión de los oaxaqueños les avisamos que tenemos 10 obsequios que nos ha traído la gente del Loma Bonita para nuestro auditorio al finalizar como es costumbre vamos a hacer la rifa pero esta vez si les vamos a pedir que vengan el día lunes a las 10 de la mañana porque estos obsequios contienen piñas maduras y no queremos que recojan tepache entonces el día lunes quienes ganen estos obsequios van a tener que venir a las 10 de la mañana un saludo también y un agradecimiento para el señor Antonio Rodríguez Ábalos presidente del consejo de integradora piñera de Loma Bonita lo mismo que para la gente de comunicación social de allá de Loma el director es el licenciado José Manuel Alcántara Hernández y la subdirectora Judit Gamboa Murcia así como el subdirector licenciado Amaury Arrieta Castillo muchísimas gracias vamos a hablar sobre algunos asuntos relacionados con la educación particularmente con la educación superior por lo que quiero agradecer anticipadamente también al señor Gustavo Roy Álvarez y a la señora Ada Modesto que nos han facilitado las imágenes grabaron especialmente estas imágenes que nos van a servir de apoyo para esta entrevista en la cual tenemos el gusto de recibir al doctor Salvador Torales Iniesta quien es el vicerector de la universidad del Papaloapa bienvenido doctor muy buenas noches buenas noches gracias por acompañar este esfuerzo de la autoridad y del pueblo de Loma Bonita mire pues yo estoy sorprendido realmente es un extraordinario programa que ha mostrado todas las características que el pueblo de Loma Bonita ha procurado en su región y pues una de esas situaciones es precisamente la educación ya hablaba el señor director de educación del municipio la educación preescolar la educación primaria la secundaria la media superior y pues desde hace cuatro años pues ya tenemos en Loma Bonita la universidad del Papaloapan que pertenece al sistema de universidades estatales como ha crecido esto era impensable imagino hace 20 años contar con todas estas universidades que han venido a ser una salida una solución para mucha gente que tenía que emigrar incluso a otros estados de la república efectivamente ese es uno de los retos que se han enfrentado y también era impensable y la evolución que ha tenido este sistema en tan poco tiempo teniendo resultados realmente espectaculares en las universidades que han iniciado desde por ahí del año 90 y pues aquí en el Papaloapan pues ya llevamos cuatro años en Loma Bonita y pues vamos avanzando también una de las bueno vamos funciones también es lo que usted menciona el que los jóvenes pues dejen de emigrar que tengan la oportunidad de estudiar una carrera de calidad como las que estamos ofreciendo y pues se incorpore al sector productivo de esta región ya aquí se ha mostrado el gran interés que tiene la población en la producción especialmente en la piña pero pues también hay que recalcar que además de la piña pues es la producción agropecuaria claro hay muchos productores de todo tipo de ganado existe también la producción acuícola es una tierra realmente que está siendo explotada debidamente con el apoyo de las autoridades municipales y que va impulsando el desarrollo no sólo de Loma Bonita sino de toda la región claro los alrededores también aprovechan este impulso exactamente cuéntenos acerca de este modelo mire como decía es la Universidad del Papalopan pertenece al sistema de universidades estatales en cada región estamos trabajando con el mismo modelo que consiste en ofrecer una educación de calidad una educación superior de alto nivel académico que como característica fundamental es tener profesores con maestrías y doctorados que estén impartiendo esa educación todos ellos de tiempo completo y además el decir de tiempo completo no significa que las ocho horas estén dando clases como política les implementamos tres horas frente al grupo y el resto atendiendo a los alumnos o haciendo investigaciones y promoviendo la atención a las necesidades de los productores si nosotros contamos con los especialistas pues es fundamental que los especialistas también apoyen trasciendan los muros de la escuela exactamente y aporten al desarrollo de esta región que es diferente a la tradicional universidad que es intramuros todo se desarrolla ahí adentro y cuando uno sale se topa con que no sabe qué pasa en la realidad así es a nuestros estudiantes pues la mayoría de ellos pertenecientes al municipio de Loma Bonita también tenemos alumnos del estado de Veracruz pero todos ellos son de tiempo completo y están incorporándose desde las actividades propias de su profesión que están estudiando ya al sector productivo es el caso de la licenciatura en zootecnia una carrera que pues está atendiendo las necesidades de del entorno podríamos decir así es del entorno sus propias familias de estudiantes pues tienen alguna producción ganadera y pues hay que hacerlo profesionalmente ¿qué otras carreras ofrece? además de la licenciatura en zootecnia está la carrera de ingeniería en acuicultura que es otra carrera que tiene un alto potencial el agua en la región en el municipio de Loma Bonita es realmente un recurso abundante que hay que aprovechar nosotros decimos que es un recurso que es un que está dormido en este momento para aprovecharse entonces tenemos esa función ese interés de impulsar la utilización del agua en el sector acuícola y pues no sólo eso tenemos la carrera de ingeniería en computación y la carrera de ingeniería en diseño que pues pretende incorporar la tecnología la última tecnología de primer nivel hacia la transformación hacia la transformación del sector industrial perfecto ¿a qué teléfono se puede dirigir alguien que se interese en inscribirse en incorporarse a esta universidad? al 012818722239 ahorita estamos iniciando las inscripciones para el curso propedéutico ¿cuándo inicia ese curso? en el mes de julio en la segunda semana del mes de julio pero ya estamos inscribiendo muy bien le agradezco mucho doctor y permítame me acompaña vamos a leer vamos a leer estas llamadas para no dejarlas para después familia Hernández Rascón de Loma Bonita felicita el programa saludos al presidente y al maestro Oscar Hernández Rascón Magali Reyes de aquí de la colonia Exmarquesado saludos para Itza y Paco y felicita a los conductores familia Ruiz García de San Martín saludos para el señor Emilio Ruiz doctora Teresa Figueroa que nos escuchan en la colonia Saludos a los conductores gracias Pili Mendoza de Loma Bonita felicitar a la Casa de la Cultura al ingeniero presidente y a su esposa Katia Paola de Pueblo Nuevo saludos a la familia Cruz de Pueblo Nuevo y al profesor Roberto Castellanos del TEC de Oaxaca profesora Irene Matus Manso de Salina Cruz saludos para la familia Matus Manso y felicita el programa que todos los sábados lo ve Sara Morgan Pineda de Tehuantepec Oaxaca felicita el programa y saludo al señor César Santos Ezequiel Reyes Nogales de San Pedro Ixtlahuaca felicita a los conductores a LBO así dice y a la familia Reyes Nogales familia Ramírez Modesto de Loma Bonita saludos para la familia Roy Modesto y Modesto Ramírez Lucina Luna de la primera etapa saludos a sus hijas y a sus nietos en la primera etapa de la Flores Magón agradecemos mucho al doctor Salvador Torales que nos haya venido a acompañar y vamos ahora a un corte rura p chacti pobre económico millions que nos haya venido , Tanzu que nos haya venido a la vez que nos haya venido el p Things se fortale que nos haya venido a la vez tramita más Tres reports ansch Would y ¡Gracias! 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 Pues toda mi vida he sido músico, desde los 8 años de edad empecé en el ámbito musical, más o menos estuve como 7 años como músico empírico y después estuvimos estudiando algo más sistemático y desde ese entonces ya tenemos una carrera aproximadamente de 24 años en la cual hemos estado trabajando, arreglando, componiendo, todo lo que es referente a la música. Pero por ejemplo ahorita en el estudio te presentaste tocando tu guitarra y ahorita también vas a tocar una hermosa melodía y también la vas a cantar, pero no solo te dedicas a esto, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, cada vez que yo tengo la oportunidad de manifestar lo que siento por mi tierra, por mi ciudad, que tanto amo, donde nací y de la cual me siento muy orgulloso, lo hago con mucho gusto, aunque de antemano no tengo todo el tiempo para dedicarme a las presentaciones. Tenemos el estudio de grabación allá en Mamolita, Oaxaca, donde estamos apoyando a los diversos cantantes de la región a poder grabar, hacer sus producciones a un costo más económico y con la misma calidad profesional. Qué bueno que me comentas eso, vamos a aprovechar este estudio que tienes en Loma Bonita para invitar a todos nuestros amigos oaxaqueños, quienes son también artistas, para ver si pueden ir contigo a grabar su primer disco o el segundo o el décimo, ¿no? ¿Cuáles son tus teléfonos? Bueno, tenemos dos líneas, tenemos el 012818721845 y el con la misma clave helada, pero es el 03290, que es el celular. En un momento nos dices los teléfonos por si alguien nos llama y ahorita vamos con la música, ¿verdad? Así es. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno. Oye tú, a dónde vas, si caminas por la vida sin pensar en los demás. Mira, mira, tú al rededor, que hay millones de personas que se mueren sin amor. Y qué vas a hacer ahora que no tienes compasión, ¿de qué sirven las palabras si no das tu corazón? ¿De qué sirve dar dinero lo que la gente busca es amor? Y si acaso alguna vez la necesidad del mundo te pudiera conmover, ¿qué harías tú por él? Con un poco de cariño, grandes cosas podrás ver, tú eres la luz del mundo, tú tienes la solución. ¿De qué sirven las palabras si no das tu corazón? ¿De qué sirven las palabras si no das tu corazón? ¿De qué sirve dar dinero lo que la gente busca es amor? Amor, 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 tú eres la luz del mundo, tú tienes la solución. Amor, 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 no, tu corazón. Amor, 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 lo que la gente busca, lo que la gente piensa es amor. Y de lo que la gente quiere es amor. Nosotros en Loma Bonita somos uno de los pueblos de mayor producción piñera en el país. ¿Y por qué no en el mundo? ¿Por qué? Por su calidad. Siempre ha habido esa diferencia, esa enorme diferencia en cuanto al producto que ofrece nuestro campo, al producto que ofrecen lugares como Brasil, lugares como Hawái mismo, lugares como Costa Rica, la misma piña tabasqueña, la misma piña que se trató de hacer en Tampico o de sembrar en Tampico, la misma piña con todo respeto para mis amigos, los productores veracruzanos de Villa Isla, de Los Tigres, de Luis Clara. Esto que ustedes ven en pantalla es lo que podríamos llamar los inicios o los pininos en cuanto a la creación de equipo para la transformación de la piña o el enlatado, como se le llama. Ya que fue criado o está diseñado para el mercado menor. Ustedes no ignoran que en nuestro país, en nuestra región principalmente, existen muchas empresas de poca capacidad económica que nunca tendrían el alcance económico para llegar a la alta tecnología. Ustedes ven artefactos modestos, posiblemente no simétricos, pero, decía yo, muy jactanciosamente, quizás muy agresivamente, tenemos la capacidad para ser el mismo equipo que hace Hawái, lo hemos demostrado, tenemos clientes que pueden dar fe de ello, nuestra actividad no se queda en haciendo esto. Seguramente, si me preguntan cuántas piñas puedo hacer por minuto con esos aparatitos, yo le diría, vamos a hacer cinco piñas por minuto. Pero si se acerca a la familia Suárez, seguramente le vamos a ofrecer un equipo que le va a hacer 100 piñas por minuto. Tenga la seguridad que no le vamos a defraudar. Seguramente le vamos a ofrecer, no nada más pelar la piña, le vamos a ofrecer una máquina, independientemente de que pela la piña, le corta los extremos, recuperamos la pulpa que lleva la misma piña. Para aquella gente que ignoran en qué se convierte una piña, alguien diría, un villamelón diría, es un fracaso. ¿Por qué? Porque si hablamos del pasado, la piña nos generaba un aprovechamiento de un 27%. Hoy, gracias a la habilidad adquirida por nuestra gente, les puedo asegurar que si hablamos de sólidos, la piña le va a dar un rendimiento de un 40% de sólidos, el resto, que es la pulpa, que es el corazón, le va a dar el otro seguramente 15% hasta obtener un 55% del rendimiento. Los Suárez no exclusivamente se dedican a la actividad de la piña. Somos muy afortunados que podemos ofrecer equipos para la transformación de su mango, ya sea cachetes o pulpas, le podemos ofrecer una maquinaria para la elaboración de chiles, ya sea el raja, enteros o nachos, así como algo que le llaman finisher o pulper para el proceso de mango, independientemente de lo que podamos aprovechar de la naranja. Seguimos muy contentos con este programa de Loma Bonita y vamos a agradecer las llamadas de la familia Aventura Hernández de Santa María Coyotepec. Pregunta el nombre del grupo de SON y dónde se puede conseguir sus grabaciones. El grupo se llama SON de Loma y para pedir información hay que dirigirse con la directora de la Casa de la Cultura, pedimos a la producción que nos ponga los teléfonos de la Casa de la Cultura, la profesora Miriam Pedrosa. Mónica García Vera, ya aclaré qué cosa es eso de LBO, es Loma Bonita, Oaxaca, por supuesto, eso de leer a la carrera no es una buena fórmula. Manda saludos Mónica a Abigail Torres Corona, Lucero Zamudio, Albañil, Yulisa, de parte de Juana, Vero y Mónica. Nitza Benítez y Marco Macías de la Colonia Reforma. Saludos a Teresa Pérez Pérez, felicidades por el programa. Pedro Medel de Loma Bonita, saludos a las familias Modesto Ramírez, Camacho Cruz, López Sanjeve y Medel Camacho. Elsa Villar Palacios de Loma Bonita, felicidad al programa y a la congregación de Loma Bonita, en especial a los alumnos de la Casa de la Cultura. María Teresa Santos Jiménez de Santa Cruz, Amilpas, saludos a Santos Jiménez y familia y a los invitados de Loma Bonita. Gloria Rodríguez Meléndez de Loma Bonita, felicidad al presidente y a su esposa. Lidia Ruiz La Vida de Santa María Atzompa, felicidad al programa. Cecilia Vázquez, fraccionamiento a los árboles de Santa Cruz, saludos a los conductores y a su esposo Macario García. Rosalía Sánchez de San Antonino, saludos a la familia Campos Sánchez y que pasen más cápsulas, como lo vamos a hacer, de Loma Bonita, Oaxaca. Como anunció ya desde hace rato la envidiosa de Gloria, estamos con tres bellísimas muchachas que son candidatas a reina de la 44ta Feria de la Piña, allá en Loma Bonita. Recibimos con muchísimo gusto a Rosa Valeria Marcial Salamanca. Hola, buenas noches. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Yara Lisset Carvajal Díaz. Hola, buenas noches. Yuliana Floriano García. Hola, buenas noches. Bienvenidas las tres. Me cuentan que ellas también están sufriendo, pero como no han llorado, no les han quitado la piña. Ya vamos a terminar con ustedes con esta entrevista, pero antes de eso quisiera preguntarles cómo le va a ser, bueno, cómo le están haciendo para avanzar en este camino de ganar y ser la reina. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla? Bueno, pues se platicaba yo ahorita, ¿no? Pues a veces nos levantamos muy temprano, a veces andamos corriendo, andamos apuradas con la venta de los boletos, pero echándole muchas ganas nos vamos divirtiendo, que es lo bonito que vamos a representar, lo que es lo humano. ¿Hay un grupo que las acompaña? Siempre, gracias a Dios. ¿Se presenta o se distribuyen así? El novio no. Gracias a Dios sí puedo contar o cuento con el apoyo de mi familia, con mis amigos. Qué bueno que me están apoyando. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. A ver, pues seguimos contigo. ¿Cuál es la actividad que desarrolla una reina una vez que ya fue elegida? ¿O cuál crees que podría ser la actividad de desarrollar? Bueno, si llegar a ganar, pues mi propósito y si con la ayuda de todos, me gustaría que hubiera en Loma un ancillo de ancianos, que pues muchas veces los ancianitos se quedan tirados en la calle sin ayuda de nadie, y pues me gustaría que hubiera un techo o algo que los protegiera, ¿no? Pues a las reinas, aunque sea un año, yo creo que todo el mundo les hace caso, así que ahí está el presidente municipal escuchándonos, probablemente haya una posibilidad. ¿Cuándo vamos a conocer los resultados de quién salió elegida entre estas bellezas? El 7 de mayo los invitamos a ir al parque, al Palacio Municipal, ahí vamos a estar esperando a ver quién es la ganadora. ¿Se hace el conteo de los boletos? Sí, sí, y que gane la mejor, ¿no? La que trabajó más. ¿Cuándo es la coronación? Es el 12, del 12 y 13 de mayo. ¿De ustedes? De nosotros el 13 de mayo. El 13 de mayo. Sí. ¿Hay un baile? Va a haber, sí, un cantante del desafío de estrellas. Va a estar Estrella, Aranza y Carlos. Los esperamos y los invitamos a que vayan a Loma Bonita, Oaxaca. Gracias. ¿Hay alguna diferencia entre el traje que le dimos a las niñas y este que ustedes portan? Es el mismo. El mismo, pues te digo la, como te dijo mi compañera, la niña, este. La falda, lo negro representa la tierra. La blusa, el color amarillo es la fruta. Lo verde que tenemos arriba, que es la piña, que orgullosamente portamos, portamos con orgullo, es la corona. Y yo creo que por eso la piña es reconocida como la reina de las frutas, ¿no? Por la corona que tiene. Perfecto. Pues agradecemos mucho a Rosa Valeria Marcial Salamanca, a Yara Lisette Carvajal Díaz y a Juliana Floriano García. Y les deseamos, lástima, no puede haber tres reinas, pero ya les irá tocando. Y además ya traen una buena corona desde este momento. Bien, muchas gracias. Y ahora vamos con ellas y con todos ustedes a ver una cápsula sobre uno de los deportes favoritos allá en Loma Bonita, que es el voleibol. Veamos esta cápsula. Nosotros nos iniciamos aquí en este deporte en 1993. Empezamos preparando niños con el objetivo de canalizarlos a una disciplina como es el voleibol y que tuvieran que canalizaran sus energías en algo positivo como es el deporte. Y a la vez que también se les facilitara las puertas, se les abrieran puertas en lo académico también. En 1994 competimos por primera vez en el estado de Oaxaca con dos equipos de la categoría minivoleibol, ocupando el segundo lugar en ambas, varonil y femenil. Desconocíamos las reglas de este deporte, del minivoleibol, de esta modalidad del voleibol. Ocupamos el segundo lugar, convocaron seis niños, tres niñas y tres niños para la etapa nacional. En 1995 obtuvimos dos títulos nacionales para nuestro estado de Oaxaca. El primero de ellos fue en Cuernavaca, Morelos y la designación de Julio Pérez Cruz como el mejor jugador del evento nacional. A partir de toda esta trayectoria que llevamos en el voleibol, a partir de estos años, ininterrumpidamente, desde 1995, representamos al estado de Oaxaca a nivel nacional. Creo que somos el municipio que más representación tiene al estado de Oaxaca en los últimos diez años. Hemos representado más veces, con más categorías a nivel nacional. Pues por todo esto creo que hemos hecho un gran trabajo junto con los padres de familia. Y hemos interrumpido un poco la participación en el deporte federado, en lo que es los eventos que convoca la Federación Mexicana de Voleibol, debido a las cuestiones económicas, al recurso que en ocasiones no se puede participar debido a esto. Y también ojalá que las autoridades estatales también se interesen en mejorar nuestras instalaciones, ya que creo que es el momento ya de que tengamos un gimnasio en Loma Bonita. Continuamos en El Color de Mi Tierra. Gracias por todos sus saludos. Juan Cruz Hernández de Tlaxiaco para felicitar al programa y para saber la cultura de Loma Bonita, Oaxaca. María Gabriela Iriarte del Fraccionamiento Montoya felicita a todos los que vienen de Loma Bonita. A Clara Merino Pérez de la colonia Galaguetza. Saludos a sus paisanos de Loma Bonita y a su hermano Facundo Merino Pérez. Saludos también para Teófilo.